Vamos, corre, 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 cierra, cierra Se llaman de repente quitando el móvil del hacker chicos Lo llevo aquí por si acaso Hello Vanessa Squad, como veis estamos aquí en la terraza Hemos conseguido salir ya de la casa, pero nos hemos encontrado con un grave problema Un sorpresón, un sorpresón, un sorpresón que es un dron Creo que nos están vigilando En el vídeo anterior chicos, os acordáis que intentamos subir y estaba el tanque Es verdad El tanque nos perseguía Nos dio un susto que no vea Bueno, nos perseguía, no nos dejaba pasar simplemente No nos dejaba pasar y necesitamos Nos atacaba y tuvimos que encender el ordenador de Nico, os acordáis, ¿no? Claro, pero gracias a vuestros comentarios Que nos llevó a todas las pistas que hacían falta, ¿te acuerdas? Exacto, fuimos siguiendo todo lo que nos dijisteis Muchos de vosotros habéis acertado Exacto, como el mando que nos dijo la pista de que el soldado desactivaba el tanque Eso era importantísimo Bueno, era la clave Sí, sí, sí Y una pista nos trajo a la otra Conseguimos las llaves Conseguimos las llaves ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Al abrir la puerta, ¿qué sucedió? Teníamos un dron en la entrada Estaba el dron, chicos Estaba el dron espiándonos Exacto Y como habéis apoyado un montonazo este vídeo Pues aquí estamos Aquí estamos, chicos Continuando y súper atrevidos Así que David, tenemos que empezar ya ¿Qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? Mira, mira, detrás Detrás tuyo ¡Nos está persiguiendo! ¡Nos está espiando, chicos! ¡Nos está espiando! ¡Eh, fijaros! Tiene cámara Tiene cámara, tiene cámara Tiene cámara Nos está espiando Nos está espiando Nos está espiando ¡Nos está grabando! ¡Uf! ¡Vamos, David, vamos! ¡Vamos, David, vamos! ¿Qué hacemos, qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé El dron lo tenemos ahí espiando ¿Qué se te ocurre? Vaya susto No sabíamos que iba a salir por ahí el dron ¡Mira, es que sigue, sigue, sigue todo el rato! Sigue por ahí todo el rato, chicos No sé, prueba a ver por delante ¡Prueba, a ver! Sí, venga, prueba, prueba ¡Va! 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 ¡Aaah! No, no, está, está también ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos abajo! ¡Vamos, vamos, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos a ganarse! ¡Vamos a ganarse, a ver! Lo que pasa es que la puerta estaba cerrada La puerta estaba cerrada Es igual, vamos a ver si... Esta está abierta, sigue abierta Claro, porque lo conseguimos Esta la habíamos conseguido Vamos a ver si... Porque a lo mejor está abierto ¡Pruébalo, corre! A ver, dale, dale ¿Qué es? El ruido El ruido del... ¿Es el ruido del... Es el ruido del dron Está cerrada Estatus, estatus, chicos Estatus Nada, las ventanas es imposible No, de verdad, nada, porque... Las ventanas es imposible Lo tenemos todo con... Con barrotes A ver si se ve el dron por aquí, Nessi A ver, a ver A ver si se ve A ver A ver, chicos Ahora ha parado de hacer ruido Ha parado Eh, 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 se empieza a mover las... Las hélices, Nessi Uy, 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 se mueve... ¡Eh! ¡Oh! Vale, cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra ahí Cierra Cierra Que no sepa que estamos aquí Chicos, ¿qué podemos hacer? Vale, chicos, estatus Ponerlo en los comentarios ¿Por dónde salimos? ¿Qué haríais vosotros en esta situación? ¿Qué haríais vosotros en esta situación? Bajad ahora mismo, poned los comentarios Y de paso, apoyadlo con un like Apoyadlo con muchísimos likes Porque estamos metidos en una buena El Game Master nos la ha vuelto a jugar, chicos Tenemos que trazar un plan, Vanessa Por ejemplo, a ver, tenemos que intentar... Somos dos Sí Uno tiene que distraer al otro Sí Y salir de casa y hacer algo, o sea... Vale, mientras uno lo está distrayendo El otro intenta salir por la puerta de arriba Exactamente Tenemos una puerta abierta Si abriéramos la del parking también por fuera El coche lo tendríamos disponible Eso sí Y así podríamos escapar también Eso también Entonces... Pero no sé ¿Qué se te ocurre? La puerta está cerrada, la puerta del gato La arriba está abierta Uno de los dos tiene que salir Y el otro... Pues mira, tengo una idea Tú lo entretienes Lo estás entreteniendo Intentas despistarlo y tal Que esté por ti, ¿sabes? Vale, vale Yo voy y salgo por la puerta de adelante Exacto Mientras tú lo estás... Vale, vale ¿Te parece? Me parece muy bien Venga, vamos allá, chicos Eh, tú... Darme mucha fuerza Mucha fuerza Porque voy, ¿eh? Nos vamos a tener que separar, chicos David se va a quedar espiando al dron ¿Vale? Lo va a entretener Bueno, entretener más que espiar Voy a hacer ruido Voy a decir, eh, estoy aquí Y yo aprovecharé para salir corriendo Vas corriendo y das la vuelta a la casa Vale Y abres la puerta del garaje Porque por fuera sí que tenemos las llaves Vale Cogeré la llave del garaje Por dentro está bloqueado De la puerta, exacto Pues venga, eh... Chocala Vamos a ello, venga Vamos allá Vamos, chicos Vale, chicos, estamos en la parte de arriba Eh, vamos Yo voy a salir a la terraza, acompáñame Vale Cuanto suba el dron ¿Sí? Sales corriendo Vale Vale, chicos, ya estamos aquí en la terraza Voy a llamarle la atención Y tú sales corriendo ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí, sí Uy, ahí parece que viene ahora, chicos ¿Cómo lo vas a entretener? ¿Cómo lo vas a entretener? ¿Qué vas a hacer? Fijaros ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Va, disfáelo, disfáelo Vale, voy, voy Vale, chicos, yo voy a distraerlo ya como pueda, ¿vale? Tú vas marchándote, ¿vale, Vanessa? Sí, voy ya Vale Eh, dron Ey, ey Llevo las llaves del garaje Que esto sí que... a ver si lo puedo abrir por fuera Y venga, va, chicos Madre mía, madre mía Qué nervios Vale, chicos, está aquí Tenemos el dron aquí delante Fijaros Vamos a ver si Vanessa viene ya No creo que tarde mucho, ¿eh? Eh, dron aquí Que no lo vea, sobre todo que no le vea a Vanessa, ¿eh? Dron Mira, mira, está ahí Vanessa, está ahí Vanessa, ahí Lo va a conseguir ya Llevo las llaves del garaje, espero poder abrirlo A ver si consigue entretenerlo Madre mía No doy, chicos Lo he conseguido, David La tengo, la tengo El dron lo tenemos distraído por eso, ¿eh? Espero que no nos... que no me vea Cuidado que va el dron para ahí He visto el dron Cuidado que va para allí Se está yendo el dron para ahí Ya la tengo No, no lo veo Ostras, sí, tengo que salir No sé, ahora he conseguido abrir la puerta Vale, chicos, está ahí Está ahí, chicos, está aquí No me deja pasar Corre, corre, tienes que huir Tengo que conseguir escapar Ahora que tenía la puerta abierta del garaje Me voy corriendo Huye, corre, huye, huye Huye, huye Que viene, viene detrás mío En el vestuario, que viene ahí, viene ahí He conseguido meterme aquí, en el vestuario Y ahora David está solo David David, estoy aquí He conseguido Meterme en el vestuario Pues espera, voy a intentar bajar Intenta bajar Vale, estoy aquí He abierto la ventana Al menos la puerta del garaje la he dejado abierta Justamente cuando estaba abriendo la puerta del garaje Tenía el dron encima He tenido que meterme corriendo aquí, chicos Vale, chicos Vale, chicos El tema está que tenemos a Vanessa ya ahí en la... En la casa de la piscina Tenemos que ir al parque y ver que podemos hacer, ¿vale? Y... ahora mismo estamos separados Eh... el dron entremedio No sé qué puede pasar Me anda pitando el... el móvil del hacker, chicos Lo llevo aquí por si acaso Mira, os lo enseño ahora Y está pitando Yo sé si que era un mensaje o algo Fijaros, ¿veis? Tengo aquí el móvil del hacker Y... y no para de pitar Vale, supongo que ya os digo En cuanto encuentre ahora nos encontremos con Vanessa Si puedo pasar, vamos a verlo Pues... Si doy pasado Y nos reunimos Vamos a ver, cerramos aquí Vale, a ver, chicos Tarda mucho, chicos Tarda un montón No sé qué hacer, no se me ocurre nada He abierto aquí la ventana del vestuario Eh... tenemos a Vanessa ahí en la ventana Le voy a avisar No sé si el dron me va a ver, ¿o no? Uy, se ha puesto en marcha el dron ¿Me oyes, Vanessa? ¿Me oyes? A la de tres Voy a ir para allá, ¿vale? Te oigo, te oigo Tú distrae al dron para que vaya hacia ti Vale Venga, chicos, tengo que ir para allá corriendo Me voy Eh... ya Me ha visto, me ha visto Me está viendo Uy, que viene aquí, viene aquí, chicos, mire por mí Abre, abre Me voy, me voy Tierra, 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 tierra Uf, menos mal, menos mal Uf, madre mía, justo cuando estaba viendo el garaje, David, justo Madre mía, pensaba que no llegaría aquí Está ahí, ¿no? A ver, chicos Mira, mirad ¿Lo veis? que está ahí Cierra, cierra la ventana, cierra Cierra, cierra Oh, por fin, David, por fin Juntos otra vez Qué susto, teníamos ahí el... Entonces, vamos a salir El tema es... Tenemos que coger el coche, de alguna manera Sí, estamos juntos Pero estamos atrapados otra vez El dron está afuera Y la casa que tenemos ahora es más pequeña O sea, qué pena Ah, eso es verdad, que me está pitando el móvil, Nessi Ah, ¿sí? Sí, me lleva un rato pitando Adentro ¿Quieres algún mensaje? Y ahora es el momento, chicos Escribir abajo en los comentarios, chicos Si encendemos el móvil Para el nuevo mensaje de Game Master Sí, 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 sí Tenemos que encenderlo Por favor, poned en los comentarios Nos va a meter en otro lío, nos va a meter en otro game Ya lo verás Le damos ahora al móvil, ¿vale? Que ha estado pitando Cerramos todas las ventanas y todo, ¿vale? Sí Y vamos a retransmitir ahora Vale Vanessa, ¿te acuerdas de la clave secreta? Sí, sí que me acuerdo Enigma Master Enigma Master Prueba a ver, venga Era Enigma Master ¡Ostras! No, no Acuérdate ¿Cómo era? Esta era la del Enigma, claro No la adivinó el Nico La adivinó el Nico, ¿no? Es verdad, no ¿Qué era? La Y, era la Y De Enigma Sí, la Y de Enigma Ah, vale, vale ¡Sí! Sí, la tenemos Era la Y, sí, señor Venga Eh, mensaje, mensaje, mensaje Lo sabía, lo sabía Escapar de vuestra safe house Y en menos de 24 horas Hemos escapado, sí Ahora, estáis listos para el siguiente juego ¡Juego! En esta ocasión En esta ocasión ¿Cómo? Contaremos con mi Drone Hacker En esta habitación Encontrareis Lo que os hará falta Para escapar De mi Drone Hacker Encontraremos Profeccionados Os deseo mucha suerte Sí Pero esta vez No va a ser tan fácil Necesitareis De gran ayuda En Hacker No he entendido Así que Que comience el juego En Hacker ¿Tenemos la gran ayuda de qué? Pues vamos a darle otra vez El siguiente juego, Nessi ¿En esta habitación? ¿En esta habitación? Sí Tiene que estar aquí No va a ser tan fácil ir Ingenio Hay gran ayuda Ingenio Vamos a atender a luz, chicos A ver qué Vale, en esta habitación Tenemos lo que nos hace falta Volvemos otra vez con el juego Con el misterio De por aquí No sé, tiene que haber algo, seguro No lo sé Y aquí Con los juguetes que hay de Nico Cualquiera se entera Claro A ver No me extraña Que sea cada vez más difícil ¿Esto qué hace aquí? ¿Eh? Este es mi Lamborghini ¿No te acuerdas? Es verdad Y esto lo tenía que estar aquí Eso lo tienes arriba Donde el gaming Sí Hemos encontrado uno ¿Qué hace aquí? Pero yo no sé para qué Bueno, chicos Lo vamos a ir colocando Lo que encontremos raro, ¿vale? Esto lo tenías en el gaming Sí, esto lo tenía arriba O sea, que tiene que haber objetos raros O sea, no raros Que no suelen estar aquí Sí Sí, están aquí Y ahora qué Si está difícil Esto es, no sé Es complicadísimo esto Esto está como siempre Y el drone sigue fuera, ¿verdad? A ver Mira, a ver Sí, 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 está aquí Está aquí Está ahí Cierra, cierra, cierra Vale, vale Tranquilos, chicos ¿Qué más ahí? A ver ¿Qué más? La linterna ¿Estás pensando en la linterna? ¿La linterna? Como yo Digo, la linterna está arriba ¿Y esto? La linterna está arriba Este es el reloj de los mosquitos Es el orientador de mosquitos Sí Sí ¿Qué hace ahí? ¿Lo enciendo o qué? A ver qué hace A ver A ver si hay un mensaje No puede ser Vale, chicos Venga, estátú A ver Esto Tenemos que pararnos aquí, chicos Esto puede tener mensaje, ¿eh? Sí, nos tenemos que parar aquí, chaval Tiene toda la pinta Tenemos el orientador de mosquitos Tenemos la linterna Y el lambo Ahora os lo enseño, ¿vale? El orientador La linterna que funciona, me imagino, ¿no? Vamos a ver Funciona la linterna Y el lambo Puede ser que tenga algún mensaje Tenemos estos tres objetos, chicos De momento es lo que tenemos Ponernos en los comentarios Darnos pistas ¿Qué hacemos con estos objetos Para poderlos librar del dron? Vale, el objetivo sería Llegar al coche Y salir Y salir Y conseguir salir, al menos Llevarnos el dron por delante Porque yo creo que el Game Master Quiere que escapemos del dron De alguna manera Si él lo ha puesto O seguir al dron en algún momento No lo sé No lo sé Que será el juego Objetivo número uno Salir de aquí Así que, chicos Decirnos vuestra opinión Es muy importante para nosotros Y nos vemos ya Nos vemos ya mismo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!